Y el ser espiritual Lucero, lucero Lucero espiritual Eres más alto que el hombre Yo no sé dónde se esconde En este mundo iluminar Yo pensando en esa estrella Tiene fría de un lobo Yo siempre sigo en Chapolo En mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde Pero yo no sé dónde se esconde Cristian Rodríguez Papelito amarito ¡Ay, Rabio! ¡Vamos! Oye, Richo y Pañalosa Para mis queridas amigas ¡Ay, sí! Él sabe la carrilla Y por supuesto ¡Merciz y mamá! Siéntelo reina Siéntelo reina Siéntelo reina Y estrella del universo ¡Estreñita! ¡Dame razón de vivir! Me le llevas esos versos Me le llevas esos versos Cuando la encuentres solita ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo pensando en esa estrella ¿Viste acá está bien? ¡Tiene fría de un lobo! ¡Ay, Dios mío! Yo te quiero, me acomodo En mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde En ese mundo historial Pero yo no sé dónde se esconde En ese mundo historial ¡Oye, Pulpo González! Y entonces Después de viejo ¡Oh, señor! ¡Gracias!